Los más de 100 prestadores de servicios turísticos de Pie de la Cuesta aseguran buena temporada turística para Semana Santa, externó la presidenta de la Unión de Propietarios de Negocios de Pie de la Cuesta, María Nelly Mejía Cienfuegos. Pie de la Cuesta seguimos trabajando ahorita, ya los apoyos que se dieron por parte del gobierno federal pues ya se aplicaron, ahorita estamos esperando que terminen de darse los apoyos de créditos a la palabra, pues para poder ya darle otra nueva cara a Pie de la Cuesta y llegarlo con lo de pintura para darle ahora en Semana Santa pues otra imagen más bonita al área. Mejía Cienfuegos reconoció que en los fines de semana la presencia de los turistas es visible. Tenemos ya gente, será no sé, porque la zona poniente en área de Pie de la Cuesta se ve más ya recuperado que parte de la zona diamante, bueno eso nos cuentan los clientes que nos dicen que anteriormente ellos llegaban a zona diamante. Aseguró que el trabajo y la unión de los restauranteros fueron punta de lanza para la recuperación de Pie de la Cuesta después del paso del huracán Otis. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.